Ahora, ¿qué es la apnea del sueño y cómo provoca un riesgo en la conducción? Básicamente son pequeños momentos donde dejamos de respirar mientras estamos durmiendo. ¿Cómo lo podríamos detectar, por ejemplo, en una persona que duerme con nosotros? Bueno, escuchamos los famosos ronquidos, que a veces son molestos, pero esa persona está roncando, es decir, está respirando de manera continua, el sonido es continuo, y de repente hace un silencio. Y al rato es como que vuelve a roncar, pero ese ronquido nuevo aparece con una previa bocanada de aire, es como si no pudiera respirar y vuelve a este ronquido. ¿Qué es lo que genera eso? Eso te iba a consultar. Exacto. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, esos momentos que la persona deja de respirar y cuando vuelve a respirar, esa bocanada de aire que necesita tomar para volver a respirar, son como micro despertares. ¿Esto qué significa? Es como si nosotros a la noche nos despertamos y queremos ir a tomar agua a la cocina, nos levantamos, todo ese movimiento, todo ese momento que hacemos de despertarnos, hace que durante el día estemos extremadamente cansados. En la apnea del sueño se produce lo mismo, es decir, tenemos esos micro despertares, pero son tan rápidos que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si sufrimos apnea del sueño? En primer lugar, personas que se quejan de nuestros ronquidos, y en segundo lugar, si estamos simplemente solos y no sabemos si roncamos o no, lo cierto es que durante el día vamos a tener mucho cansancio. ¿Por qué? Porque esos micro despertares nocturnos hacen que, es como si nos levantáramos a cada rato, y hace que nosotros tengamos mucho cansancio durante el día. Ahora... ¿En dónde? Perdón. Sí, Cari, te preguntaba, ahora, ¿qué pasa con los números? Es decir, con los incidentes o hechos viales, ¿se registran muchos que sean a causa de la apnea del sueño? Porque llega un momento que vos decís, tengo que avisarle al seguro que choqué, y es a causa de apnea del sueño. ¿Cómo se hace todo eso? No, la realidad es que nosotros, en nuestro país, el tema de estadísticas es bastante complejo en general. Es decir, si tenemos números en cuanto a diferentes tipos de accidentes, vehículos, en general esto entra, no está estudiado puntualmente para una estadística, lamentablemente, no se sabe cuántas personas mueren, o cuántas personas tienen un accidente porque se quedaron dormidas. Entra todo lo que sería falla humana, y es un abanico enorme de temas la falla humana, ¿no? Entonces, sí es importante generar por ahí conciencia de esto, de que a veces las personas dicen, la verdad que hoy estuve muy cansado, o hace días que estoy manejando y me canso. Bueno, hay que prestar atención a eso, primero porque es un tema de salud y hay que tratarlo, no es algo simple, para esto sí, por supuesto, recomendaría que lo hablen con un médico, pero es un tema de salud a tratar, y por otro lado es muy peligroso porque hay mucha gente que le pasa por temas de obesidad, por ejemplo, exceso de peso, y después suben a un vehículo y están muchas horas, en general personas que hacen largas distancias, conductores de transporte de mercaderías, o de transporte de pasajeros, y saben de esta sensación de que se cansan mucho y no saben de dónde vienen, a veces creen que es por otro tema. Bueno, esto es algo para estudiar. Por otro lado, y no menor, se suma a que las rutas por las que nosotros circulamos tienen una topografía determinada, entonces a veces tenemos rutas con tramos rectos, extensos, extensos, que uno dice, uy, la verdad que me duermo acá, es muy largo, me aburro, es todo campo y es todo recto. Bueno, a veces debido a esa topografía, es decir, al tipo de suelo, no puede ser el camino distinto, tiene que ser recto, y si nosotros a eso le sumamos que sufrimos de apnea del sueño y estamos muy cansados, los riesgos de accidentes son tremendos. Cari, una consulta, por ejemplo, alguien ya sabe que tiene apnea de sueño, sabe que le sucede, por ejemplo, de noche, que se encuentra cansado, claramente no es recomendable que esa persona esté al volante. No, no, por supuesto hay tratamientos para esto, no es algo grave, sí se tiene que tratar, pero es exactamente lo mismo, por eso hablamos siempre de tomar conciencia, una cosa es, yo sé que dormí pocas horas y salgo a conducir igual, ahí no tengo conciencia de riesgo, creo que no va a pasar nada, y otra cosa es tener un problema de salud que lo desconozco y lo subestimo, digo, bueno, si hoy estoy cansado, prestar atención a estas cositas del cuerpo porque realmente no es lo mismo tener sueño caminando en la calle donde uno dice, bueno, voy a tener que descansar a tener en manos un vehículo que también depende en otras personas, ¿no?, de lo que yo hago. Cari, muchísimas gracias.